Música Esta es nuestra imagen del día La venta de droga a niños y jóvenes en planteles educativos es un crimen que debe atacar con mayor energía a la policía nacional No es un delito nuevo, pero en los últimos meses el descargo de los jíbaros no tiene límite y poco les interesa hacerlo casi ante los ojos de todos destruir la niñez y la juventud, induciéndolos a adicciones fuertes y altamente nocivas Es un delito que debe ser reprimido con mayor severidad y que es deber de los educadores, vecinos y ciudadanos tener el valor civil de señalar a las autoridades las personas dedicadas a este delito Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Yo soy www.lasnoticias.co, gracias por elegirnos Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arrobalasnoticias630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Se agudiza crisis en la frontera Aún sin cierre en Paraguachón van 58 deportados El colmo, para transitar en algunos sectores de Cincelejo Taxistas deben pagar peajes invisibles Crisis portuaria Dragado del canal de acceso es insuficiente, sostiene Capitanía de Puerto El dólar tiene todo caro Policía desmanteló la banda de los Puyas Capturados 8 homicidas Detenido hombre que violó a mujer discapacitada Espere nuestra bitácora política Edinson Tolosa y Jessy Mena Novedades de Junior ante Tolima en la Sudamericana Ya nos vemos Sofía Vergara nuevamente exportada de una importante revista En esta ocasión de Boas Nos vemos al final de la emisión Muchísima atención según las autoridades migratorias En los últimos días han sido deportados 58 colombianos por la frontera con Venezuela Esto a la altura de Paraguachón en La Guajira Aquí está el informe Aun cuando la crisis en Venezuela no ha golpeado tan fuerte a la frontera de Paraguachón en La Guajira El temor por un eventual cierre entre comerciantes, transportadores y cambistas es latente Según informes de Migración Colombia En el puesto de control migratorio terrestre de Paraguachón Se han recibido hasta el momento 58 colombianos deportados El mayor número fue recibido hoy en horas de la mañana Donde arribaron cerca de 36 personas Según informaron las autoridades de inmediato Se estableció un plan de contingencia Redoblando la presencia de oficiales de migración En los diferentes puestos de control en la zona de frontera Y coordinando con la Cancillería La asistencia humanitaria Que se le brindará a estas personas Taxistas de Cincelejo denuncian Que en algunos barrios de la ciudad Tienen que pagar peajes para poder ingresar Aseguran que son víctimas de microextorsiones Por parte de pandillas juveniles Algunos barrios de las zonas norte y sur de Cincelejo Han sido vetados por los taxistas Porque existen retenes de pandillas juveniles Donde deben cancelar una cuota Cada vez que se movilizan por esos sectores Paran el vehículo y le exigen al conductor Una cuota Para poder dejar que continúe su camino Los taxistas aseguran que cuando no dan dinero en el peaje Son objeto de atracos Algunas veces se le han quitado la pertenencia a los conductores E incluso a los usuarios que van en el carro La policía informó que ya tiene conocimiento del caso Donde unos menores le tiran una pita, una cabulla Y al taxista que pase, al vehículo que pase Le piden que le regale unas moneditas Porque está tapando la vía Los taxistas ahora se niegan a realizar servicios Hacia algunos sectores de Cincelejo Porque consideran que sus vidas están en riesgo Y las obras de dragado en el canal del puerto de Barranquilla Han sido insuficientes Esto lo aseguró la Capitanía de Puerto de la Ciudad La Capitanía de Puerto de Barranquilla Aseguró que los trabajos de dragado Que se han realizado desde hace un mes En el canal de acceso al puerto No han sido eficientes Al parecer el dragado no se venía realizando Con los equipos adecuados Lo que ha generado el bajo calado de acceso Cerca de 500 millones en pérdidas Y el desvío de 5 buques a otros puertos El capitán Armando de Elisa Director de la Capitanía de Puertos de Barranquilla Expresó que desde el día de ayer Se iniciaron las labores necesarias Para solucionar la problemática No se logró el resultado esperado Debido a eso Pues se trajeron unas dragas O se trajo una draga de mayor porte Por parte del asociado Nave Elena Y esa situación pues Esperamos que tenga resultados positivos El capitán de Fragata Puntualizó en que los niveles del río En el canal del puerto Se encuentran un 50% menos Del apropiado para el carga y descarga de buques Estamos teniendo caudales De los 3.800, 3.700 metros cúbicos Cuando para la época Debíamos estar hablando De más de 6.000, 7.000 metros cúbicos Aproximadamente Las autoridades marítimas Esperan que para el 11 de septiembre Finalicen las labores de dragado Y se normaliza la navegabilidad En el puerto Alimentos, electrodomésticos Artículos de belleza Entre otros Se encarecen por el alza del dólar Según expertos Materias primas extranjeras Se utilizan para la fabricación De esos productos nacionales Lo que aumenta los costos de producción Y se ven reflejados En el valor final Si usted es de los que piensa Que el incremento del dólar No afecta sus finanzas Podría estar equivocado La divisa que hoy se cotiza En 3.208 pesos Ha disparado los precios No solo de productos extranjeros Sino de productos De la canasta familiar Como frutas, verduras, carnes Que encuentra en grandes superficies Y en tiendas de barrio Los productos Han aumentado sus precios Hasta en un 40% Y ahí no paran las salsas Medicinas Productos de belleza Y productos de aseo personal También suben Esto por una sencilla razón El economista Florentino Rico Explicó Porque el producto Que usted menos piensa Se ha influenciado por el dólar Los costos de materia prima Se han incrementado Y lógicamente Que este costo De la materia prima Se le traslada Al consumidor final Aumentando el precio De venta del producto Porque el empresario Va a mantener Su margen de ganancia Entre precio de venta Y precio de costo En lo que va corrido El 2015 La divisa ha subido 1.400 pesos Y se ha valorizado En un 70% Así que si piensa Renovar artículos En su hogar Piénselo dos veces Según el experto El dólar se estabilizará Al parecer A final de año Hay que aguantar Aguantar el viaje Porque los electrodomésticos Se han subido Y lógicamente No es el momento La compra de vehículos Se han subido El precio de los vehículos Entonces en este momento Hay que frenar Cualquier tipo de inversión Tatiana Martínez Olivo Las noticias Un compromiso con la verdad Bien Y la policía Desarticuló Una banda homicidia Denominada Los Puyas Se le atribuyen Más de 16 homicidios En la ciudad de Barranquilla Este es el momento En el que uniformados De la CEGIM Conducen a las instalaciones De la URI A ocho capturados Señalados De integrar La temida banda Delincuencial de Los Puyas Dedicada al sicariato Y microextorsión En el eurooccidente De Barranquilla Según el general Ramiro Castrillón Esta organización Trabajaba al servicio De las más peligrosas Estructuras criminales Del departamento Aquí hay cuatro Estructuras Muy marcadas Que son Los papalopes Son En este caso Una que Mantelamos la semana pasada Los charoles Los 3030 Los 40 negritos Entre los capturados Figuran sujeto Conocido con el alias Del Calvo Quien es desmovilizado Del bloque Tairona De la SAUC Y quien habría Participado Junto a alias La Negra En un crimen Registrado El año pasado En el sector De Villa San Carlos En total Son 16 Los homicidios De los cuales Se les indica Con este golpe Ya son dos Las estructuras Dedicadas al sicariato Que se han capturado En menos de un mes Un intento De abuso sexual Fue frustrado Por la policía Nacional En un hecho Registrado En el barrio Rebolo En las últimas horas La mujer Se encuentra En estado De vulnerabilidad Ya que según Las autoridades Es discapacitada Y se encontraba Al interior De su vivienda Al momento del acto El cuadrante Fue alertado Por la ciudadanía Que se percató De lo ocurrido E inmediatamente Llegaron Y capturaron En flagrancia Al presunto violador El sujeto Se encuentra En la unidad De reacción Inmediata De la fiscalía Con esta información Vamos a hacer Una pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más Aquí en nuestro Compromiso con la verdad Carlos Rojano Llinas Le ha cumplido A Ciudad de Barranquilla He sido ponente Del proyecto Que creó El subsidio Para los estudiantes Universitarios De Strato 1, 2 y 3 Para que utilicen El trasmetro Y quien así habla Es Carlos Rojano Llinas Este martes A las 10 En punto de la noche Hasta entonces Seguimos con Las noticias CD Caribe Lo mejor de ti ¿Cuál es tu pasta preferida? Pastas con marricos De todas las pastas Que hay en la costa Pastas con marricos 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 Porque entre las pastas Tomarricos es la mamá Pida, pida, pida Pastas con marricos Que todas las pastas La que gustaba Tide pastas con marricos En tu tienda Más cercana Vela, ve Que todas las pastas Esta es la mamá Encuentra ahora Los nuevos sachets De acondicionador Y champú Sin sal de Dove Por solo 500 pesos Con la nueva botella Litro retornable De Mr. T Puedes disfrutar Su delicioso sabor En familia Y acompañar Tus comidas en casa Por solo 1500 pesos Búscalo en la tienda Más cercana Mr. T A la parte de ti Encuentra ahora Los nuevos sachets De acondicionador De juntas administradoras locales Tengan publicidad Política pagada En televisión Los interesados En pautar En las noticias De Telecaribe Y versión libre Comunicarse con La politica de las noticias Centro comercial Centro comerciales en la zona Donde nuestras marcas Son tan originales Como el paseo Bolívar En la Universidad Cooperativa De Colombia Sede Santa Marta Elegimos dar lo mejor Con laboratorios dotados Con alta tecnología Para el aprendizaje Experiencial En el desarrollo De tu carrera Para superar Tus expectativas Con un campus Universitario Con amplios espacios Verdes Compañía reparadora De automóviles Sololada Limitada Pone a disposición De su distinguida clientela Sus nuevos equipos Y herramientas Con tecnología De punta Y sus técnicos Altamente calificados Calle 55 4388 Teléfonos 351 1923 El abogado Del pueblo Luis Escorcia León Al consejo Marca 12 Por el partido Polo Democrático Alternativo Más noticias Y hasta ahora de la noche Veamos toda la actualidad Política de la región Caribe Aquí en nuestra Bitácora Política Y la caravana De la victoria De Juan García Llegó hasta Sabana Larga Acompañado de miles De simpatizantes Que marcharon Por varias calles De esta bella población Del centro Del departamento Atlántico Juan se comprometió En convertir A Sabana Larga En la más importante Subregión agropecuaria Del país Desde aquí Se van a desarrollar Los proyectos Agropecuarios Para toda la parte central Y sur Del departamento Sabana Larga Será un centro especial Para que de aquí Puede irrigarse El desarrollo Sabemos Que el desarrollo Industrial Viene desde Galapa Hacia Sabana Larga Y aquí le vamos a dar Todas las condiciones Para que muchas empresas Se puedan instalar acá En Sabana Larga Y podamos generar empleo En esta zona Del departamento Y el número 15 Del consejo De Barranquilla Por el partido Alianza Verde Manuel Medina Estuvo en el centro De Barranquilla Con el objetivo De tener un mayor Acercamiento Con los comerciantes Y vendedores ambulantes De este importante sector De este sector productivo De la ciudad Medina Estuvo en la tradicional Plaza de San Nicolás Conociendo Varias de las problemáticas Que los aquejan Queremos reafirmar Nuestro mandato Del centro histórico Nuestro mandato Por el patrimonio Y la cultura En él Estamos planteando Una revitalización Del centro Que esos edificios Vuelvan a tener vida Que se hable De la inclusión De los vendedores Ambulantes En el espacio público Y generar entornos agradables Y de manera espontánea Los manatieros Cargaron al aspirante A la gobernación Alfredo Varela En hombros El candidato Recorrió varias De las calles De este municipio Acompañado De más de mil personas Quienes expresaron Su apoyo Para que Varela Llegara a la gobernación Del Atlántico Los habitantes De Manatí Vieron en Varela Una persona Comprometida Con sus necesidades Que les puede Volver la confianza Para que su municipio Crezca Joao Herrera Candidato a la alcaldía Del municipio De Soledad Va Con el rescate De los niños Y jóvenes De esa población A través del deporte Con su experiencia Como director De Coldeporte Sección Al Atlántico Joao Aseguró Que trabajará No solo Por la recuperación De las canchas Sino también De los parques Utilizando como ejemplo El modelo Utilizado En la ciudad De Barranquilla Aquí hay que empezar Por ahí Tenemos problemas Con nuestra juventud Y hay que Y nuestra niñez Muchos parques Mucha recreación Y mucho deporte Y Rafael Sánchez Anillo Está más firme Que nunca En su carrera Por llegar A la alcaldía De Barranquilla Acompañado De decenas De mototaxistas Conductores De Dacias Comerciantes Y habitantes Del sur oriente De Barranquilla Sánchez Se comprometió A trabajar Por esas comunidades El 25 de octubre La verdadera encuesta La va a dar El pueblo barranquillero Que ha sido atropellado Tenemos el caso De los mototaxistas De la gente De Campo Alegre De las víctimas Del conflicto De los desplazados De toda una población Que rechaza El maltrato Y la crisis hospitalaria Aumenta En Barranquilla Los servicios De urgencias De las clínicas Y hospitales No dan abasto Con los usuarios Pues desde Cartagena Llegan pacientes Remitidos Porque las IPS No aceptan a usuarios De EPS Que les adeuden dinero Mientras que unas clínicas En Barranquilla No aceptan a los usuarios De las EPS Que adeudan dineros Otras los reciben Y los servicios De urgencia Colapsan Tenemos 40 mil millones De pesos Que nos adeuda Todo el sistema De salud Y ahí seguimos atendiendo Porque creemos En el sistema De salud Pero el gobierno Ministro de la salud En Cartagena Tampoco están recibiendo A los usuarios De Comeba Y Salud Entre otras EPS Y son remitidos A Barranquilla El déficit De la cobertura Aumenta Cada minuto En Barranquilla Faltan más de 500 Camas Como hace El otro día Mi papá Llego enfermo Y yo no pude Atenderla En la clínica Vamos a tope A Colón Le faltan 9500 Y faltan 10 mil Especialistas Y faltan 10 mil Enfermeras Y faltan 15 Hoy en Barranquilla Se analizó La situación De la salud En la región Caribe Donde buscamos Una mediación Del gobierno Nacional Frente a esta Difícil situación Por la que Atraviesa No solo El ente Departamental Del Atlántico Sino también Todo el país En este caso El gobierno Le pague Las deudas A las EPS Para que las deudas También puedan pagar Yo tengo entendido Y estoy seguro Que a cada EPS Grande Le deben Entre medio Visión Y un visión De peso Es decir El gobierno Debe pagar A las EPS Para que las EPS Nos paguen A nosotros Esto es una cadena Pilar Bustamante En las noticias Un compromiso Con la verdad Contrataciones Ficticias Nóminas Irreales Contratos Con cinco Bolsas De empleo Y otras Irregularidades Administrativas Reveló La Superintendencia De Salud Después de Ordenar La intervención Del Hospital San Jerónimo De Montería El principal Centro Médico En Córdoba Según La Superintendencia De Salud Las directivas Del Hospital San Jerónimo Incurrieron En contratos Ficticios De personal A través De cinco Cooperativas De trabajo Señala La Superintendencia Que en los contratos Encontraron Inconsistencias Entre el número De personas Que decían Suministrar Y las que Realmente Elaboraban En el hospital También indica El reporte Que hubo fallas En la defensa Jurídica Del centro Hospitalario Contra quien Prosperaron Demandas Superiores A 200 Millones De pesos También Se evidenciaron Graves Deficiencias En el funcionamiento Y mantenimiento De los equipos Científicos Perjudicando La prestación De los servicios Médicos Como cirugías Y atención De pacientes Para contrarrestar Estas irregularidades Se suspendieron Contratos Con las bolsas De empleo Acudiendo A vinculación Directa De personal Y se adelantan Concertaciones Con especialistas Y proveedores De Ibis Palomino Un compromiso Con la verdad Bien Lili Y con esta información Vamos entonces A hacer una nueva pausa Aquí en las noticias Así es Y en breve Retornamos Con muchísimo más Al regreso Marcos Pérez Con lo mejor De los deportes Volvemos Carlos Rojano Ginás Le ha cumplido La ciudad De Barranquilla He sido ponente Del proyecto Que creó El subsidio Para los estudiantes Universitarios De estrato 1, 2 y 3 Para que utilicen El trasmetro Y quien así habla Es Carlos Rojano Ginás Este martes A las 10 En punto De la noche Hasta entonces Seguimos Con Las noticias TV Caribe Lo mejor De ti En agosto El mes de la de baja Hace realidad Tu sueño De tener Casa propia Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea Que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro Turno De empujar Tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad El semáforo Ya cambió Porque podemos Tener una ciudad Con un mejor Tráfico Amigable Con su gente Y el ambiente Al consejo Marca 15 Por el partido Alianza Verde Seguimos con Las noticias Tener Caribe Lo mejor De ti Muy buenas noches Bienvenidos a la Información deportiva Avanza con Paso Firme La selección Colombiana Subquimce De béisbol Después de Derrotar a Venezuela Y Nicaragua Están empatados Con los Estados Unidos Bien por los muchachos Que nos representan En los Panamericanos De México Por otra parte Julito Terán Volvió a ganar Su novena victoria En las Grandes Ligas Esta vez Fue frente a los Rockies De Colorado Por otro lado Edison Tolosa Y Jesse Mena Se constituyen En la principal Novedad del Junior En su nómina Convocada Para enfrentar Al Deportes Tolima Se acerca una serie De encuentros Ante los Pijados Quedan cuatro Algo que no deja De ser inusual Aunque para los jugadores No representa ventaja Para ninguno De los dos equipos Enfrentar cinco veces Al Deportes Tolima En este semestre Es algo inusual Por la Sudamericana Vuelta de Copa Y por la Liga El equipo sabe Que aunque sea el mismo rival No hay ninguna ventaja Ellos nos conocen Nosotros los conocemos Entonces no es Ningún tipo de ventaja Sino que Estar muy bien Eso En el día de partido Y hacer un mejor partido Que ellos Tolima siempre ha sido Un equipo complicado Y jugando con Junior Más Pero los barranquilleros Ya han estudiado Las fortalezas De los Pijados Tolima siempre Un rival duro La verdad Donde no te dejas jugar Este Tiene característica El equipo de la vez Que siempre presiona Y bueno Ya nosotros los conocemos El de mañana En la ida Por la Sudamericana En el estadio Metropolitano De Techo Será el segundo De los cinco encuentros Entre barranquilleros Y tolimenses Eternos rivales Este semestre Lamentable Esta noticia Que se produce Hoy en Cali El arquero uruguayo Alexis Viera Resultó herido Con dos impactos De bala Al parecer Cuando en un intento De atraco El hombre Puso resistencia Está en una clínica De Cali A esta hora Por otra parte Las caídas Postales Y demás curiosidades Que nos ha dejado El mundial de atletismo En Pekín En donde la colombiana Ibargüen Está en lo más alto Vamos a ver Qué pasó allí Cuarto día de competencia En el mundial de atletismo En Pekín Y estas son algunas De las imágenes Más curiosas Que nos deja el certamen La panameña Rolanda Bell Protagonizó Una espectacular caída En la que se fue de cabeza En el agua Cuando competía En los 3000 metros Obstáculos El sudafricano Richard Samay Fue el protagonista De esta hermosa imagen Durante la ronda De clasificación De salto En el imponente Estadio Nido de pájaro El jamaiquino Usainbol Preparándose para correr Los 100 metros Muy serio Pero concentrado Carrera que a la postre Terminaría siendo suya Para que una vez más El One Love De Bob Marley Volviera a sonar En el estadio Pekín La italiana Yadis Leidis Pedroso También hace parte De las imágenes Curiosa Con esta caída En las eliminatorias De 400 metros Con Vaya Y que tal Es apostar Con Yaoji Compitiendo En la ronda Clasificatoria De salto Con Garrocha Seguramente Seguirán surgiendo Más curiosidades Faltan 4 días Y Pekín Bate el récord De participación Con 207 países No es más Por hoy en deportes Linda Yepes Tiene una nota Con la Toti Vergara Linda Feliz noche para todos Tengan todos ustedes Y sean bienvenidos A la mejor información Del entretenimiento La Barranquillera Sofía Vergara Posó en traje De novia Para una importante Revista de bodas Contó detalles De lo que será Su matrimonio Y lo feliz Que se siente Al lado De su prometido El 22 de noviembre La bella Barranquillera Sofía Vergara Le dará el sí A su prometido Joén Manganiello Y aunque faltan Tres meses Para el día Más esperado Por la actriz Ya pudimos apreciar La vestida de novia Lo hizo para la revista Marta Stuart Weddings Con un vestido Princesa En aplicaciones florales Y en esta Hizo algunas revelaciones De lo que será Su matrimonio Dijo que su pastel De boda Será grande Especial Y lo situará En una mesa Llena de postres El maquillaje Y el peinado Ya lo tiene claro Además usará El perfume De su propia marca Y al vestido No le pierde detalles Para que sea Como siempre Lo soñó En sus redes sociales Montó una foto De su apuesto prometido Fumando un habano Y viendo la revista Marta Stuart Que podrán leer A finales de este mes Cuando esta salga a la venta Felicidades a la hermosa Barranquillera Y en otras noticias O sonó Televisión Publicó Fotos inéditas De Chespirito Y todo lo que hicieron Y todos los que hicieron Parte de esta magnífica producción Inmediatamente Los amantes De las redes sociales Compartieron las imágenes Causando furor En gran parte del mundo Como un regalo Para todos los seguidores De Roberto Gómez Bolaño El siempre recordado Chavo del Ocho El canal Osono Televisión Compartió algunas fotografías Inéditas De Chespirito De la inolvidable vecindad Y de cada uno De los actores Que hicieron parte De esta magnífica producción Y que generaciones Tras generaciones Sigue robando risas A chicos y grandes Entre las que más Han llamado la atención En las redes sociales Son las de Doña Florinda En un diminuto bikini Y la imagen de Bolaños Junto a María Antonieta De las nieves Y Florinda Mesa Causando furor Y recordándonos A esos personajes Que aún siguen Alegrando a muchos Y que al pasar el tiempo Serán difíciles de olvidar Que hermosos recuerdos Nos trae El Chavo del Ocho Adriana Lima La bella ángel De Victoria Y así creando en problemas Por un video Que ella amablemente Hizo para un supuesto fan La modelo Adriana Lima Fue engañada Por un hombre turco Esto ha generado Una gran polémica Ya que ella se hizo Unas fotos Y un video En el gimnasio El que acostumbra a ir El hombre Por la condición De celebridad De Adriana Le pidió el favor Al que ella Muy amablemente No dudó en hacerle Por su alegría Y humildad Que la caracteriza El aullido Es característico Del grupo terrorista Conocido como Lobos grises Pero que la bella Modelo brasileña Desconocía el significado Inmediatamente Su vocero aclaró Que Adriana Había sido engañada Y se encontraba Muy molesta Recordemos Que a los lobos grises Se les acusa Por atentar Contra el papa Juan Pablo II Y son responsables De cientos De asesinatos En Turquía Por más de 40 años Buenas noches Y muchísima atención En las últimas horas Servidores de la Subdirección Sesional De Policía Judicial Del CETE Y de la Fiscalía En Sucre Con apoyo de la policía Capturaron alias El Pato De 22 años Por hurto calificado Y agravado El indicado Era requerido Por el juzgado Primero promiscuo Municipal de Sincé Por hechos ocurridos En una vivienda En el que el procesado Ingresó para robarla Al parecer Alias El Pato Habría cometido El mismo delito En varias ocasiones Esta es toda la información En las noticias De última hora Continúen con más Información en estudio Seguimos con las noticias Seguimos con las noticias Las noticias TV Caribe Lo mejor de ti Muy bien Y hasta aquí llega todo Nuestro compromiso Con la verdad Por el día de hoy Así es Recuerde que tenemos cita Mañana Putolitos Como siempre Linda Marcos Carola y televidentes De seis y treinta Siete de la noche Música Música Gracias por ver el video.